Hola que tal amigos mi nombre es Josué Escobedo y bienvenidos a este nuevo video en este video les voy a mostrar como es ir a tocar a uno de los antros en los cuales soy DJ residente aquí en la ciudad de León Guanajuato y pues hoy vamos a hacer la buena fiesta en el antro Open Life acompáñenme amigos ya llegué aquí a Open Life y pues nada vamos son las 9 y media de la noche el antro abre 10 y media de la noche tenemos una hora para instalar para conectar y pues para hacer el soundcheck y pues nada vamos a llegar porque tenemos que tocar el día de hoy amigos ya llegué aquí a Open Life está todo tranquilo silencioso nada no se crean no está tranquilo ni silencioso sino más bien están apenas los meseros haciendo talacha ya está el barman ya está en cierto personal aquí en el antro y pues yo también tengo que conectarme y prender todo el equipo ahorita les les enseño con qué equipo vamos a trabajar el día de hoy ya prendimos el equipo ya prendimos los poderes de aquí de Open y pues conectamos la computadora ahorita le voy a hacer unas tomas ahí de la computadora vamos a trabajar hoy con video y con audio la pantalla que está atrás de mí es una pantalla de LEDs más o menos como de unas 200 pulgadas yo le calculo porque si es una pantalla bastante amplia pero ahí vamos a estar proyectando el video del set que vamos a tocar hoy y pues ahorita les enseño cómo vamos a conectarnos bueno amigos hoy voy a trabajar con mi computadora es una HP que compré en el año 2011 tengo 8 años trabajando con la computadora y he trabajado con video tanto en resolución estándar como en resolución de alta definición y pues el sistema operativo que tengo es Windows 7 y el programa que vamos a trabajar hoy es Virtual DJ 8 la conexión que tenemos va a ser VGA que es la que se encarga de proyectar el video en la parte posterior al DJ que es en la pantalla que les mostraba de como 200 pulgadas si es una pantalla bastante grande y pues en la parte del USB 3.0 vamos a conectar nuestro controlador el controlador con el que vamos a trabajar hoy es un Pioneer el modelo es un XDJ RX creo que está el 2 ya salió trabaja también con Rekordbox y pues vamos a configurarlo ya tenemos instalado obviamente el controlador para trabajarlo con Virtual DJ en la computadora pero pues este es el equipo con el que hoy vamos a trabajar durante la noche y pues nada vamos a configurarlo aquí estoy vamos a abrir el programa que es el Virtual DJ 8 con el que vamos a trabajar hoy en Open Live y pues según yo como tengo instalado el driver ya está puenteado lo que hacemos aquí en el en el controlador Pioneer que es el XDJ le ponemos aquí en la opción MIDI porque vamos a trabajar con la computadora y pues en estas flechitas ahí está le vamos a poner que nos ponga este lado y se autoconfigura bueno no sé si se alcanza a notar ahí pero ya nos configura el lado izquierdo sea un poquito más blanco esperamos que salga en el video y el lado derecho todavía no está configurado pero al apretarle aquí lo vamos a configurar ahí está entonces vamos a ver si ya trabaja voy a mover con el controlador los tiempos ahí está ya está sincronizado y voy a mover también los volúmenes ahí está ojo de repente pasa esto porque si no sé si se alcanza a ver en el video en el volumen azul la parte del controlador tiene el volumen abajo y se ve ahí como un le decimos modo fantasma no sé si lo alcanzan a ver entonces a la hora que yo lo subo ya luego luego sincroniza con el controlador entonces igual en el en la parte de lo que es la aceleración del tiempo o el pitch que le decíamos nosotros vamos a ver miren si ven como es un modo fantasma ahí todavía no está pero en cuanto topamos el controlador ya se está sincronizando y pues nada eso nos quiere decir que ya está sincronizado el programa y vamos a hacer el sound check ya estamos en la parte del sound check estoy grabando esto con un micrófono a ver si se cansa a escuchar la música si no pues esperamos que no nos marquen derechos de autor y pues ya estoy checando aquí el audio en la parte de abajo de lo que es la zona de baile y también estamos checando las pantallas que tiene el lugar para que el video se vea sincronizado conforme a la música y pues como ustedes saben ahí gusta mucho checar la parte del audio para que no moleste a los clientes para que esté un buen volumen para bailar y pues obviamente al principio para que platiquen pero después para que bailen y pues miren no sé si si se alcanza ahí a apreciar la parte de los si de la pantalla ahí está la cabina del DJ y pues estamos viendo que si está sincronizado y pues que el sonido tanto como el video está trabajando bien y pues nada esperemos que hoy sea una excelente noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!